Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura diaria, vamos con este día lunes. Vamos a ver qué energía es la que viene, qué es lo que va a suceder, es importante, lo más destacado. Vamos a empezar por este oráculo, vamos a sacar dos cartitas y serán las principales que muestren la energía que se va a mover. Bueno, ya sabéis que es una lectura general, si no, yo os lo digo, porque entran muchas personas nuevas al canal a diario. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Entonces, claro, hay quien no entiende la dinámica del canal. Bueno, pues todos los días se suben por la mañana lo que es la energía diaria con mensajes espirituales, para que sepamos orientar ese día, si pasará algo importante, qué es lo que nos aconseja, según las energías que se mueven. Bien, vamos a ver, bueno, hay una comunicación. Tenemos aquí la carta de los pájaros, habla de comunicaciones. Bien, vamos a ver qué más. ¡Wow! Una comunicación por sorpresa. Tenemos la carta del corazón. La carta del corazón te habla de relaciones que sean afectivas para ti. Por ejemplo, amistades, familiares, parejas. Bien. Hay una comunicación de una persona en torno a relaciones afectivas, pero dicen es una comunicación por sorpresa o es una comunicación que tú no esperas, que no esperas lo que te va a decir esa persona. Bien. Puede ser dos cosas. O bien, que de pronto te llame una persona con la que llevas mucho tiempo sin saber de ella y digas, ¡Wow! ¿Esta persona me está llamando? O que te llame una persona o que te diga directamente, físicamente, presencialmente algo, que sea una persona con la que tú convives, una persona con la que tú ves mucho, ¿vale? Pero aquello que te va a decir te va a sorprender. Entonces te puede resonar tanto de una forma como de la otra. ¿Bien? Pero todo viene a modo de comunicación o noticia o algo así. Bueno, yo no siento que sea una mala noticia, la verdad, porque fijaos que detrás salía la carta de los peces, ¿no? La carta de los peces habla de abundancia. Pero, bueno, vamos a ver ahora con el tarot más claro, ¿no? Vamos a ver porque todavía es muy pronto para decir de qué trata esto. Bien. Vale. Se ha caído esta carta. Es la carta del ermitaño. Es el maestro interior. Vamos a dejarla ahí y será la principal. Es como una luz, una guía. ¿Bien? Ese maestro interior, esa voz interior, que nos da todas las respuestas, que tan solo tenemos que escucharle. Vamos a ver qué más. Bueno, tenemos la sota de oros, que realmente habla de noticias, ¿no? O sea, está claro que sí, que viene una noticia sí o sí. Tenemos la carta del 5 de bastos y el 6 de oros. Bien. Vale. Fíjate, puede ser una persona con la que esté ocurriendo algo, con la que haya ocurrido algo, por ejemplo. Una persona con la que tú hayas tenido una discusión. Realmente, lo que veo con el 5 de bastos y el 6 de oros, no es una discusión, sino muchas. O sea, es como una relación con alguien, ¿no? Que tú tienes y dices, madre mía, un día pasa una cosa, otro día pasa otro, otro día pasa otra. Y el caso es que siempre pasa algo. Es como un rifirrafe, ¿no? No sé si entendéis esa palabra, esa expresión. Bueno, es un rifirrafe, ¿no? O sea, es una relación donde por H o por B salta la persona mucho, es como que siempre pasa algo, ¿no? De pronto estáis bien y de pronto cambia la energía y empezáis a estar muy mal. Es curioso, ¿no? Pero os detallo el tipo de relación o lo que acaba de pasar, ¿no? Una persona con la que ha habido una discusión o hubo una discusión en tiempo pasado. Bien, vamos a ver qué más. Tenéis que coger los mensajes que más resuenen. Habrá quien le resuene que es una persona con la que hubo una discusión y otro resonará que es una persona con la que hay frecuentemente discusiones. Tenemos la carta de la reina de Oros, que habla de intereses, el loco, el as de Oros y el seis de basto. Realmente la noticia es positiva. La noticia es positiva, ¿ve? Pero ahora después vamos a ver exactamente qué es. Bien, el seis de espadas. ¿Puede ser que esta persona se alejara un tiempo? A ver, quien dice alejarse, podéis tomarlo en dos sentidos. O bien que se alejara en kilómetros. O bien que se alejara emocionalmente. Una persona con la que tú llevas un tiempo notándole más fría, más distante contigo. Bien. Tenemos la carta de la muerte, la parte trasera, el rey de copas. Sí, te hablan de distancias, sobre todo emocionales. A ver, puede ser, por ejemplo, el caso, ¿no? Decir, pues, a mi hijo le noto distanciado emocionalmente conmigo desde hace un mes. A mi pareja le noto distanciado emocionalmente conmigo desde hace un mes. Aunque sea una pareja con la que tú convives. Bien, entender eso, ¿no? Que puede ser una persona... No me está saliendo que sea nadie del pasado realmente aquí en el tarot. Entonces tomaremos que es más una persona del presente, pero una persona del presente que realmente tiene algún tipo de distancia. Y la distancia es emocional. Un rey de bastos, cinco de copas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que a esa persona le pasa algo. ¿Vale? Que algo le pasa es algo que no ha sido capaz de hablar. No ha sido capaz de contar. ¿Bien? Vale, vamos a ver ahora. ¿De qué trata la noticia? Que tanto nos dicen. La noticia puede ser una conversación. Que esa persona te coja y te diga, oye, voy a hablar contigo. ¿Me pasa esto? ¿Qué no te lo he dicho? Ejemplo, ¿no? Y tienes ya una noticia, evidentemente. O sea, es que cuando hablamos de noticia, muchos se creen, eso es que me va a sonar el teléfono. Puede que sea por teléfono. O puede que sea presencial, como te he dicho. Pero noticia es, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más. ¿De qué trata la noticia? Por favor, vamos a ver de qué trata la noticia. Bueno, en la carta del sol te habla de verdades. O sea, que puede ser que te confiese algo. Bien, también la carta del sol te habla de claridad. Puede ser... Uy, perdón. Un momentito. Puede ser que esa persona no viera algo. ¿Vale? Que es lo que estoy viendo aquí ahora mismo. Luego nos ha caído esta carta. Que esa persona parece como que estaba con una ceguera mental. Sí. El sol y el ocho de espadas es eso. Una ceguera mental, ¿no? De hecho, fíjate que aquí la persona tiene los ojos tapados completamente con una venda, ¿no? Es como de... No veo, no veo, no quiero ver. Porque muchas veces no es que no vea. Otras veces es que no quiere ver. Porque no se quiere ver. Pues porque no se quiere aceptar. Realmente, cuando tú no quieres ver algo, ya sea de ti mismo o de otra persona, es porque te cuesta aceptarlo. Vale, vamos a continuar. Bueno, se están cayendo todas las cartas solas. Caballo de copas. Fíjate qué curioso que veo. Que esa persona, como no veía o como no quería ver, posiblemente intentaba manipular la situación. O hacer chantaje emocional con la situación. Vale, un posible chantaje puede ser que esa persona tal vez siempre se ponía de víctima, ¿no? Es que tú me haces daño, es que tú me haces esto, es que tú me haces lo otro. Y realmente a lo mejor tú no estabas haciendo nada. Era esa persona que te ponía a ti, como que tú estabas haciendo algo. Vale, vamos a ver de qué trata la noticia. El cuatro de oros. Tenemos en la parte interior de la persona rey de espadas, reina de bastos. Bastos. Fíjate qué curioso que me salió una energía de hablar y de no hablar. O sea, es como que la persona se callaba, no hablaba. Y cuando hablaba, hablaba o bien chantajeando o manipulando. La carta del carro. Y el ocho de oros. Me parece ser que la persona, bueno, se da cuenta. Tiene como un retroceso, retrocede en su actitud. Bien. Es similar a la energía de ayer, pero hay una variación. Y es que yo siento que lo que pasó ayer sigue pasando hoy, pero es como una segunda parte de la película. ¿No? Que se daba cuenta de sus errores. Y hoy nos dicen, una persona cambia, se da cuenta de sus errores, ¿vale? Pero, fíjate que esto es muy, muy, muy importante porque dicen, es una persona que empieza a trabajar en ello. porque muchas veces hay quien se da cuenta, te lo dice, te pide perdón, cambia una semana, y la semana otra vez está con las mismas. Y tú dices, madre mía, ¿qué cambio es ese? ¿Qué perdón es ese, no? Esa persona se da cuenta y da un cambio, pero da un cambio en su trabajo día, o sea, trabajo interior, te hablan. Es como que esta persona dice, vale, me doy cuenta y empiezo a hacer algo para cambiarlo lo que estoy haciendo. O sea, mi comportamiento lo cambio a partir de ya. Cuando tú veas eso, es cuando tú te vas a creer ese cambio. Porque evidentemente, a lo mejor esa persona te había dicho muchas veces, perdón, voy a cambiar, pero luego el cambio dura unos días. Cuando tú veas que esa persona te dice y empieza a hacerlo, entonces es cuando te vas a sorprender y vas a decir, ¡guau! Ahora sí me lo creo. Voy a seguir sacando unas cartitas más, de todas formas. Caballo de espadas, cuatro de bastos y hace copas, totalmente. Es que hace un giro, un cambio inesperado y empieza a hacer un trabajo interior inesperado. Es que tú se lo vas a notar. Tú se lo vas a notar, ¿vale? Y entonces cuando tú vas a decir esto es otra cosa. Bien, vamos a hacer la canalización, vamos a ver qué más nos dicen. La persona se quita su escudo, tenía un escudo, dicen. La persona, cuando una persona tiene un escudo, se suele decir que es una persona que por fuera aparenta ser como muy fuerte emocionalmente, muy fuerte ante los problemas, pero interiormente es todo lo contrario. Es súper, súper débil, ¿no? Muchas veces, a ver, yo no sé si os ha pasado, pero psicológicamente se dice que cuando una persona pone un escudo porque está muy mal emocionalmente, ¿vale? El escudo que pones como de guerra, ¿no? De ataque, es como una persona que se enfrenta a otra persona y está como siempre buscando problemas o discusiones, no sé si os suena eso, ¿vale? Eso es un escudo emocional que es yo me siento débil por dentro y ataco por fuera. ¿Ataco para qué? Para que la gente vea y diga ¡guau! Esa persona es súper fuerte, o sea, esta persona no le teme a nada y por dentro de la persona está hecha polvo y le teme a todo. Tiene un miedo interior tremendo, ¿vale? Tiene una carencia interior, ¿no? Que le provoca todos esos miedos y le provoca ser como atacante, ¿no? Pues me dicen que esa persona tenía un escudo emocional, puede ser, tenía un escudo puesto, y claro, puede ser que esto os haga mucho sentido con lo que estabais pasando con esa persona. Entendáis ahora por qué esa persona actuaba así. y me hablan de un vacío interior, esa persona tenía un vacío interior. Bien. Bueno, pues sacamos una cartita para terminar, ya sabéis más o menos dónde va reflejado esto. Vamos a ver una última cartita final, por favor. rompe las cadenas, derriba los patrones ancestrales, sana, sana, y reescribe tu futuro. Esa persona, os lo digo, da un cambio, da un cambio tremendo para los que hayáis pedido un mensaje extra, inrama donde te sientes llamado a viajar. No sé si tu mensaje puede, o sea, tú has pedido un mensaje a los guías para saber ¿debo irme a tal sitio? ¿debo ir a tal sitio? pero esa carta tiene doble sentido, ¿no? A donde te sientes llamada a viajar es cuando tú estás sintiendo un llamado, un llamado se dice de estás sintiendo que tu misión de vida te llama y tu misión de vida a lo mejor es, yo que sé, hacer algo en concreto, ¿vale? Esa carta te dice ¿a dónde te sientes llamado a viajar? O sea, ¿con qué te sientes llamado? Hazle caso a ese llamado. ¿Bien? Chicos, aquí os dejo con la lectura de hoy, muy interesante, me ha parecido, la verdad. Espero que os sirva de ayuda, que tengáis, que paséis todos muy, muy buen día, genial día. Nos vemos mañana. Chao.